Hi, mis lovers del inglés. Yo soy Josie y esto es Yo Sí Aprendo Inglés. Hoy vamos a aprender participle adjectives. Let's start. Escucho a diario a mis estudiantes decir My day was tired en vez de My day was tiring. En este caso, el día es el que causa la emoción. Por eso decimos tiring con ing. Y la persona recibe la emoción. You are tired. Entonces, los adjetivos terminados en ing describen aquello que causa la emoción. Y los terminados en ed, a quien lo recibe. Una vez más, ing causa, ed recibe. Por ejemplo, the movie is interesting. I am interested. La película es la que produce esa emoción y yo la recibo. Let's practice. Wow, no entiendo nada. This is confused. No, Manolo. Debes decir confusing. Porque el tema te causa confusión. You are confused. As always. I need a fascinating girl. Let me ask you guys. Una montaña rusa es terrified or terrifying? It's terrifying. La montaña rusa es terrifying. Con ing. Porque te causa la emoción. Thank you for watching my video. Espero hayas aprendido algo fascinating hoy. Suscríbete a mi canal y déjame en los comentarios un tema que amarías aprender. Bye, bye. Bye. Bye.